Muchísimas gracias. El reto era hacer cocinar con 30 soles. Pero, ojo, no estamos cocinando por 30 soles un almuerzo. Estamos cocinando cuatro platos, desayuno, almuerzo y comida para toda la familia, un día entero con 30 soles. Para eso nos acompaña el chef Augusto del restaurante Mi Barrunto. Adelante. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Muchísimas gracias, compañero. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal la tarea? Realmente es un reto importante porque acá colaboramos con las amas de casa que siempre estiran la plata. Yo recuerdo a mi abuela que siempre, pues, de lo que alejaba mi mamá y mi papá, a veces hacía magia. Entonces, acá es la magia real. ¿Cómo se puede trabajar con 30 soles, desayuno, almuerzo y cena para cuatro personas? Creo que es un reto. Así es. Es un reto. Vamos por el desayuno. Perfecto. ¿Te parece Augusto, por favor? ¿Qué has escogido, por favor? Tiene un desayuno extremadamente nutritivo. Tiene bastante pescado en el sentido que el pejerrey lo hemos trabajado con el huevo arrebozado. ¿No? Acá hay prácticamente 400 gramos de pejerrey. El kilo de pejerrey está seis soles. Pero bueno, el pan que siempre hay en la casa, 15 centavos, 12 centavos, de acuerdo al barrio. Perfecto. Y el huevo, que uno lo puede comer como huevo revuelto en la mañana, como huevo frito, como eso, en este caso ya está incluido, está arrebozado. Para que le dé, sobre todo, cuerpo, estructura al pejerrey, ¿no? Por eso ven que el pan está alto, sobresale por el pejerrey. Y a la vez, el chilcano lo hemos trabajado del mismo pescado que vamos a trabajar el tiradito en la noche. Entonces, hemos utilizado la cabeza, el hueso, simplemente le hemos puesto un poquito de poro, de cebolla, para que con el mismo hervor, ¿no? De todos esos nutrientes y se hace chilcano. Y totalmente sano porque tiene solo verduras el chilcano. Tiene verduras nada más. Entonces, es totalmente limpio, por supuesto. Es un chilcanito bien caliente, así como le gusta en la casa a todos, ¿no? Bien calientito, concentrado. Usted ve el sabor excelente. Eso también ayuda para la noche, ¿ah? Esto no solo te despierta, te da energía hasta tu siguiente comida. Así es. Que vendría a ser el almuerzo. Por supuesto. Muy bien. Vamos a verlo. Muy bien. En el almuerzo, doctor, siempre en la casa, el peruano siempre come arroz. Acá queremos aplicar la sopa, la sopa consistente de mariscos, el kilo de mariscos de mixtura a 10 soles. Lo puede encontrar. Ese kilo está desagregado acá. 100 gramos acá, 100 gramos acá, 100 gramos acá y 100 gramos acá. Perfecto. Tenemos una recetita, me parece. Perfecto, lo vemos. Vamos a ir viendo la parihuela. Ahora, pucha, la parihuela en realidad es también un concentrado de todo, ¿no? O sea, es esa tarde que tiene que ser bien alimentado usted para que aguante hasta la noche. Básicamente, esto tiene mariscos, tiene el mismo chilcano de la mañana que hicimos con el huesito de pescado. Es lo que hace el concentrado. Acá tiene un poquito de ají especial, tiene un poquito de ají amarillo, ajos. O sea, también es un buen plato de entrada, ¿no? Una sopa suculenta. Una sopa suculenta y nutritiva. Nutritiva. Mucha proteína, mucho carbohidrato y es para 4 personas. Tenemos acá la lista. 400 gramos de mixtura de mariscos. Así es. 5 unidades de dientes de ajo. 2 unidades de cebolla. Así es. 300 gramos de ají panca. 250 de pasta de tomate. Ajá. 300 gramos de ají amarillo. Así es. 500 mililitros de chicha de jora. Así es. Y mira, todo va sumando. 50 mililitros de aceite, sal, culantro al gusto. Total, 6.55 soles. Si usted no quería echarle la chicha de jora, con el mismo chilcano le bajamos 50 centavos. Perfecto. Más como. Le bajamos 50 centavos con eso. Y esto sí que me parece... ¿Qué quiere que es usted, doctor? A mí me parece un caucao de mariscos. No es caucao. Le voy a decir que es. Y es más barato que el caucao. Tiene zapallo macre. Este zapallo macre es una verdura con mucho líquido. Entonces, ¿qué le hemos agregado para darle cuerpo? Un poquito de leche, un poquito del choclo mismo y del queso para que le dé cuerpo. Ahora, si usted quiere dar el sabor de caucao, le podemos agregar la hierbabuena. Claro. Tranquilamente. Y le damos ese toque de caucao si lo quiere aportar. Y al deshacerse el zapallo, le da textura también. ¿No es cierto? Porque el zapallo es sumamente nutritivo. Tiene mucho líquido, pero tiene textura. Textura. Y aparte, el arroz, que no puede faltar, ¿no? El arroz es básico para que la familia de Perón esté lleno. Se llene, por lo menos. Y tenemos acá locos de mariscos. Así es. 400 gramos de mixtura. 500 gramos de arroz. Una cebolla. Una cebolla. Una cebolla. Choclo de granado. Queso fresco. Leche. Leche. Y dientes de ajo de nuevo. Así es. Tenemos un poquito más después. Seguimos ahí. Aceite 25. Un kilo de zapallo macre. Sobrado para una familia completa. Completa. Como un sol. Y le agregamos la papa que necesariamente tiene que llevar un locro. Un locro. Sí. Aji amarillo. Total 8.61. Así es. El almuerzo. El almuerzo. Así es. Para cuatro personas abundantes. Y para que salgan así. Ah, qué rico. ¿No? Que estén pero... Ahí está. Parece que el doctor tiene que hacer algo más tarde. Por eso lo veo un poquito entusiasmado con el chilcano, con la parihuela, doctor. Me parece que después va a chambear. ¿No? ¿Ah? Se hace lo que se puede también. Muy bien, doctor. Entonces, ¿vamos a la cena? Vamos a la cena. Perfecto. Así como hicimos algo consistente, ahora usted puede ver acá, tengo el pescado en la noche. Y tenemos una entradita fresca, nutritiva y ligera. Ligera. Muy ligera. Tenemos una receta del tiradito. Bonito. Es de bonito. Mira cómo ha cambiado de color también el bonito con el limón, ¿no es cierto? Así es el limón. Limón, culantro, apio al gusto, que eso lo podemos hacer. Y cada uno tiene sus variedades también. Muy simple, ¿no? 4.4 soles. Así es. Cuatro platos. Cuatro platos. Así es. A un sol por plato. Así es. Entonces, acá está lo más ligero. Y en la noche vamos a trabajar los fideos con la salsa de tomate. Ya. Una salsa de tomate en pasta. Y el mismo pejerrey que utilizamos en el desayuno. Les comenté que eran 400 gramos. Así es. Los 600 gramos restantes en cada plato. 150, 150, 150 y 150 de pejerrey a rebosar. Es un platazo. Así es. Es un plato grande, ¿no? Y tiene su salsa de tomate, su culantrito, su aceite. O sea, es también muy importante. Y la receta vendría a ser 500 gramos de pejerrey, 500 gramos de pasta de tomate, fideos gruesos. Y en este caso, fettuccini, si no me equivoco. Así es, sí son fettuccini. Mantequilla, leche evaporada un poquito, sal, culantro al gusto y aceite. Es muy simple, doctor. ¿Qué le parece? Es que quedó impresionado realmente porque... O sea, de hecho, esto es una entrada ligera. Así es. Lo termina satisfecho. De ahí, una caminadita. 6.95 soles, casi 7 soles. Esto a la larga... Increíble. Lo has sorprendido porque en realidad con 30 soles, desayuno para 4, almuerzo para 4 y cena para 4, con 30 soles. ¿Se logró? Doctor, y déjeme decirle... Vamos a mirar acá. Por favor, ahí está. 29.90. Acá está la prueba. Ah, muchas gracias. Ya te he vuelto. Por favor. Se rompen, pues, ¿no? Varios mitos. Creo que se pueden trabajar los mariscos, se pueden trabajar los pescados durante todo el día. Eso sería una buena alternativa de fin de semana que está el papá, están los hijos. La señora ya sabe, acá puede compartir estas recetas extraordinarias. Perfecto, a gusto. Esto es simplemente cuestión de organizarse desde temprano, planificar qué puedes utilizar de la mañana para la noche y con eso estás ahorrando, haciendo algo nutritivo y gusta a todos. Tú, en este caso, que trabajas con frutos del mar, te felicito porque nos ha dado una gran comida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Así es. Dale un consejito, aprovechando, por favor, usted, un consejito a las señoras de cómo manejar eventualmente esto para que... Igualito, los mariscos y los pescados, señora, siempre usted tiene que comprarlo en la mañana. Una vez que lo tiene, antes de prepararlo, lo tiene que guardar en la refri, con el papel aluminio, con una bolsita. Y muy importante, la contaminación cruzada se da cuando el marisco y el pescado están en el mismo ambiente. Entonces, se tiene que tapar con una bolsa, un papel aluminio, para que los sabores se mantengan intactos y al final no haya problemas de sabor y olor. Así es, en todo el refrigerador que te huele el pescado, claro. Es importante lavar los pescados y mariscos con agua fría. Hervida, porque eso va a quitar cualquier aroma de mar, cualquier aroma de manipulación de comerciantes, para que usted pueda tenerlo limpio y para que usted lo pueda disfrutar de la mejor manera, ¿no? Muy bien. Servido, señora. Desayuno, almuerzo y cena para cuatro personas con 29,90. Un aplauso. Como diría Miguelito Barraza, a comer. A comer. Gracias. Como diría Mecochita, no lo coma. No lo coma. Doctor, por favor. Eso quiero probar. Por favor, por favor. Muy bien. Otra cosa. Un aplauso.